Si escribo una canción Sobre la espuma Quizá no tenga que hablar de la luna Si busco qué decir de la mañana Quizá no encuentre el sol sobre tu cara Si la cosa es nombrar frases gastadas Prefiero callarme y no decir nada Solo quisiera que tú me entendieras Es fácil pero yo... Sigo sin encontrar esas palabras Que te hagan sentir lo que me pasa Y pierdo la razón Te vuelvo loco Enredado en tu pelo y poco a poco Siento que ya escuchen diez mil canciones Lo mismo sostenidos y bemoles No quiero indigestarte de dulzura Debo decirte que... No quiero indigestarte de dulzura No quiero indigestarte de dulzura Se acaba la canción y no he logrado transmitirte emoción Me siento un nabo, ya no soporto más Quiero gritarlo como un gol carbonero en el estadio Pero mi garganta está atorada, está ronca y también desafinada Se acaba la canción y no te dije que estoy loco por vos La canción y no te dije que estoy loco por vos